Nos trasladamos ahora a Costa Rica, país al que se desplazaron forzosamente decenas de miles de nicaragüenses a raíz de la crisis sociopolítica y económica provocada por la represión estatal desde el año 2018. La necesidad emocional y financiera de algunos exiliados les ha llevado a explorar y potenciar sus talentos artísticos en el país vecino. Katherine Estrada nos cuenta sus historias. En Nicaragua trabajaba como entrenadora para un call center y aquí me vine a convertir en cantautora. Las manualidades y el arte para mí eran un hobby allá en Nicaragua. Para Crecer es un colectivo que surgió a raíz de la migración que nosotros tuvimos de Nicaragua a Costa Rica. Queremos ser una plataforma con un impacto social, ya algo más allá de solo evidenciar, sino de que también uno, que la gente pueda alzar su voz y dos, que la gente externa sepa lo que realmente es vivir en el exilio. Son artistas nicaragüenses que surgieron en el exilio. Todos migraron a Costa Rica a raíz de la crisis sociopolítica de 2018 y son solicitantes de refugio. Recurrieron al arte para sobrellevar las dificultades económicas y emocionales que provoca el desplazamiento forzado. Ha sido una buena manera de distraerme, distraer lo pesado que es este exilio. Yo cuando canto yo lo siento aquí, lo siento aquí y no lo siento en el estómago. Y es como que me duele, como que yo digo, Jesucristo, ¿cuándo va a terminar esto? Pero de cierta forma ya no puedo solo cantar por este sentimiento. Ya la música se ha transformado de cierta forma en un ingreso. O sea, y realmente es una manera de sobrevivir aquí. Aquí es muy difícil encontrar trabajo en la profesión de uno. Y entonces decidí dedicarme a hacer, a pintar, a hacer joyería artesanal, tejidos y todo tipo de manualidades para poder sobrevivir. Ruth Blas es arquitecta y trabajó en Nicaragua por más de dos décadas como contratista en proyectos de construcción. Olguita era profesora de infantes en su comunidad y trabajaba como entrenadora en un centro de llamadas de la capital. Para estas mujeres, la pintura y el canto antes eran solo un pasatiempo. Desde niña, siempre mi sueño era que yo quería ser escultora y pintora, pero a la final, pues allá no era como una carrera. Entonces yo me decidí siempre inclinada en el arte. Entonces decidí estudiar arquitectura porque toda la vida me gustó pintar, me gustó dibujar. En Nicaragua nunca canté. Eso fue lo divertido. Y aquí me empecé a escribir música. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo, en mi ser como mujer. Música sobre mi ansiedad, porque tengo un trastorno ansioso-depresivo. Entonces hablé sobre mi ansiedad, sobre la violencia de la mujer, sobre la represión de Nicaragua, canciones de melancolía, de lo que es extrañar a la familia, a la pareja. Y así, cuando miré, ya estaba cantando mis propias canciones en el Museo de Jave. La voz de Olga Itacuña se comenzó a escuchar en museos, en las actividades de exiliados y de organizaciones, así como en los bares y restaurantes de la capital costarricense. Y entonces cuando me miré, ya estaba cantando para Senderos, para CNUR, para Rete Internacional, para la UNAP, o sea, y yo, ¿en qué momento empecé a cantar en tantos lados? Amaya, gracias por acompañarnos en esta edición de Noticiero. Gracias, Pedro, por la invitación. La verdad es que sí, causa bastante indignación ver la falta de responsabilidades que reflejan algunas personas y estados. Es alarmante que muchos países han intentado minimizar el impacto que ha tenido esta pandemia, como en Nicaragua. Eran universitarios en Nicaragua. Y en Costa Rica incursionaron en la producción audiovisual para crear cortos, amateur y jocosos, nicaragüenseando la realidad que viven los nicas en los dos países. En ese momento nuestra posición era de que queríamos hacer llegar el mensaje sin que fuera una realidad fastidiosa, sino una realidad que se pudiera como consumir de forma, digamos, más aceptable y que no dejara de tener un mensaje. Siendo que lo que lo hizo tener un alcance mayor es que ese video nosotros lo improvisamos en una hora, o sea, el mismo día. Señora Sia, primeramente gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿cómo se encuentra? Imaginamos, imaginamos el miedo y todo lo que debe estar atravesando en estos momentos. Que pasó lo de la Sia en Nicaragua, lo secamos en el mero boom del momento y por eso se hizo súper famoso y después también de que lo hicimos súper improvisado y nos salió excelente. La producción de Exiliado surgió como algo que solo era, pretendía hacer videos cortos, que solo pretendía hacer como miniserie o algo así, pero en la marcha nos fuimos dando cuenta de que nuestro trabajo era más allá, que nuestro trabajo no solo eran videos que retratan una realidad de la cual no se está hablando, sino que también son insumos para la discusión política también. Mi abuelita, Leticia Ruiz Briceño, era una mujer muy emprendedora. Pa' Crecer es un colectivo de artistas que promueve la cultura nicaragüense en Costa Rica a través de la gastronomía y el teatro. Se caracteriza entre la comunidad exiliada por realizar platillos típicos y a su vez contar la historia de sus orígenes. Su proyecto artístico, Rebrote, trata de comunicar y educar por medio del teatro. Intentamos como que sea una cuestión más social, o sea, más es como no hacer arte solo para entretener, sino para hacer conciencia. Trabajamos con los refugiados desde Upala también, o sea, tocando el tema del teatro. En Costa Rica, estos nuevos artistas han encontrado aceptación en la comunidad, al igual que apoyo de las instituciones costarricenses. Pero nosotros como Pa' Crecer ya hemos aplicado a fondos de cultura en Costa Rica y se nos ha aprobado. O sea, nosotros aplicamos para hacer una presentación, escribir una obra de teatro que se llama, era hace una vez un pueblo de cartón, que habla sobre la migración, y no aprobaron el dinero para hacerlo aquí en Costa Rica. Y hay mucho apoyo de parte de la Municipalidad de la Unión, que era en ese momento ahí donde yo vivía, y había mucho apoyo, muchas capacitaciones hacia las artesanas. En Nicaragua no se da eso tan fácil. Y es increíble para mí que llegar acá y relacionarme con esta gente y decir, miren, necesito el teatro, tienen tal fecha. Y ellos poder, o sea, negociar, decir sí o no, pero nunca están cerrados, nunca me dicen no. El arte se volvió un medio de denuncia y sobrevivencia en el exilio. Una manera creativa de transmutar sus sentimientos a través de piezas que les permiten resistir y subsistir. Todo este tipo de producciones nos ha ayudado a nosotros para entender también desde que lo audiovisual también puede ser político. Hice una carga pesada, pero también es una oportunidad increíble de representar a una comunidad que no estaba siendo representada. Entonces yo cantaba con esta cosa de conectarme con la gente, con lo que yo sentía, más que todo con lo que yo sentía. Era mi manera de deshacerme de esta furia, de esta frustración, de este enojo. Y decirle a la gente, aquí estamos todos, pero no estamos solos. Porque somos un montón y yo sé que todavía podemos hacer algo desde aquí. Y si la única manera que tengo yo de hacer incidencia es a través de la música, pues cantemos todo. Llora, mi pueblo llora por tanta sangre que se derrama en represión. Hola amigos, quiero invitarles al sitio en confidencial Nicas Migrantes, de donde se estará abordando todos los temas que tienen que ver con los nicaragüenses en el extranjero. No importa en qué rincón del mundo estén. Y quiero decirles que me siento muy orgulloso de ser nicaragüense y que nunca olviden sus raíces y a su pueblo. ¡Viva Nicaragua!